Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Los alimentos volvieron a subir fuerte y llevaron la inflación de febrero al 3,6. Bien, ayer cuando me enteré que teníamos el quinto aumento de combustibles del año, sí, en lo que va del año, el quinto aumento de combustibles, he dicho, ¡guau! ¿Por qué? Porque, bueno, si hay algo que impacta sobre los precios generales de la economía, es el precio de los combustibles, sin ninguna duda. No hace falta ir a Harvard para darnos cuenta de esto, ¿no? Estamos en una situación muy compleja. En las grandes urbes de la Argentina, segundo el tercer cordón del conurbano, la periferia de las grandes ciudadanas del país, vemos que esto golpea y golpea duro. Yo estoy preso, pero mi compañera, los que van al mercado cotidianamente, nos cuentan lo que está pasando. con los artículos de primera necesidad. Está sufriendo mucho, muchísimo la clase media. Y está sufriendo mucho el mundo de los pobres. En el mundo de los pobres, teníamos nueve millones de infes. Y eso se terminó. Y solo hay 800.000 planes, los cuales 530.000 venían de la época de Máfrica. Y no hay un tendido social, una red que nos permita contener a los que están afuera. Por eso lo miro a Guzmán, al ministro de Economía, a los ojos y le digo, y loco, no estemos. Porque cuando uno empieza a ver todas las variables económicas, empieza a sacar conclusiones. Dijeron que el cálculo nucleacionario del año iba a ser del 30%. Hoy, el INDEC anunció que la inflación en febrero fue del 3,6. O sea, de vuelta van a quedar las paritarias, o lo que hay de paritarias, las mejores paritarias, mucho más abajo, ¿no? La verdad que es duro, es muy duro. Y no es cierto que no haya recetas alternativas. ¿Eh? A este mercado argentino hay que tenerlo, como alguna vez lo tuvo el pinerismo, látigo en mano, a rajatabla, con precios máximos. Porque si no, la codicia mercantilista de los tipos que manejan este tipo de temas es interminable. En esta Argentina de hoy pasan cosas, pasan cosas terribles, cosas que uno las contempla y no termina de entenderla. Esta lucha brutal que tenemos por la vacuna. Primero estaban en contra la cuarentena, después estaban en contra las Tunis B. Después que las Tunis B era veneno. Este, y después la campaña contra los formatos de vacunación, la verdad que lo que está haciendo los derechos obligárgicos de la Argentina es miserable. Son una mierda. Todos los días tratando de sabotear la campaña de vacunación, de quebrantar la fe de nuestro pueblo, de culpabilizar al gobierno todo el tiempo con, bueno, con cosas que son razonables. Hay un tironismo mundial por tener las vacunas, que es tan difícil de entender esto. Claro, nos faltan los pelotudos de adentro que abrieron el episodio vacunatorio con esa actitud de mierda de ventajero de querer primerear, ¿no? Me parece que eso es sobre todo una recubinante falta de ética. Esos que quieren estar siempre primero en todo. Yo soy diabético, tengo tres bypass, tuve dos veces coronavirus, estoy preso, y quiero ser el último en vacunar, el último. ¿Por qué? Porque este es un momento de la vida del país que requiere actitudes patrióticas, actitudes heroicas, éticas. me parece que pasen los días y que no tengamos ministro de justicia es una muy mala señal, es una pésima señal. Algunos dicen desde el análisis teórico frío para qué ministro de justicia, cuál sería la función si el ministerio de justicia no puede intervenir a la hora de ordenar el poder judicial, a la hora de tener ministros como la que tuvimos, que la verdad estaba pintada, no hizo absolutamente nada en más de un año, cuando en la Argentina hay hay presos políticos, hay una situación escandalosa del poder judicial, digo, esta demora en designar ministro es peligrosa, me preocupa, me preocupa que quieran de las cúpulas del poder empujar acuerdos, ustedes habrán escuchado igual que yo, que hay que quieren empujar un acuerdo más a Cristina y que las petroleras están detrás, yo creo en Cristina, no la creo a Cristina capaz de hacer eso, no la veo a Cristina haciendo eso, una mujer de convicción íntegra, que se enfrentó a todos los que se tenía que enfrentar, y que cada día está como construyendo su 17 de octubre y nos mira a los ojos y le dice todo lo que piensa en voz alta, potente, en voz clara. Ayer Pichetto lanzó el PJ Republicano, vamos a consolidar la coalición opositora, y Ester por fin se sacó la careta y López Murphy acuerda en un frente, bueno, dicen, ya suena la alarma juntos por el cambio, ¿no? Teóricamente esto le sacaría votos a la derecha. La verdad que ahí está, ¿no? Un mosaico roto, una derecha sin liderazgos, un expresidente Mauricio Macri absolutamente repudiado por el conjunto de la población. Ahí están. Ahora le pregunto a usted y me pregunto, porque si está seditorial, no sirven para abrir el debate y no sirven para un carajo. Pichetto fue 15 años presidente del bloque de senadores. Y ahora viene hablando el peronismo republicano, la culpa no es de Pichetto, la culpa de nosotros, muchachos, chicas, chiques, que ponemos ese tipo de personajes. Porque, ¿saben qué? No es que cambió ahora. Pichetto siempre fue igual. Ahora los coherentes, los consecuentos, los que nos bancamos todos, siempre de eso estamos últimos en la cola. Somos peligrosos. Estamos lejos de la moderación y del equilibrio. Me cago en la moderación y el equilibrio. Ojalá que aprendamos a hacer las cosas de cara al futuro. Guzmán se verá con Geroncieva, pero el FMI ya anticipa que el acuerdo tardará. El FMI nosotros tendríamos que decirle muchachos le prestaron 44 mil millones de dólares en el último tramo a Macri 86 mil que se fugaron del país y quieren que le paguemos. Andá a cobrarle a Macri la reputa madre que se parió. Andá a cobrarle a Macri. Ese jueguito de que firmamos que hay que pagar. No, muchachos, ustedes prestaron violando la carta orgánica del FMI que pide que las deudas contraídas tengan acuerdo del Parlamento. En este caso el Parlamento argentino. Y acá no hubo acuerdo del Parlamento. Entonces hay que cobrar al banco de los mamados, muchachos. Chao. ¿Cuándo tendremos gente que actúe con dignidad? Porque vos te dicen no, esto es peligroso para los capitales del mundo. No me mientas más, muchachos, no es cierto. Esto no afecta el intercambio comercial en el mundo. Por favor, ¿de dónde sacaron eso? En un momento en que nos encaminamos a la construcción de un nuevo orden mundial. ¿Por qué se cree que a los norteamericanos le agarró un ataque de cristianismo económico y de golpe son subsidiadores de la sociedad norteamericana y en especial de los más débiles? Porque saben que lo que se viene en el mundo es eso. Un mundo que la trastienda está debatiendo al final del dinero físico. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas para hablar? Y la verdad cuando uno mira los diarios se llena de asco. Rayelé denunció nuevas ejecuciones en Venezuela y los recortes al juego democrático. Rayelé ¿por qué no te fijas lo que pasa en Chile? Más de 3.000 presos políticos en tu país Rayelé a mí como preso me llegan todo el tiempo este mensaje de los presos chilenos. ¿Por qué no te fijas lo que pasa en tu país Rayelé? ¿Qué piensa de vos el pueblo chileno donde todos los que formaron parte de manera directa o indirecta con la masacre pinochetista neoliberal conservadora durante 40 años están en la picota y no tienen más destino en la vida democrática de la chilena? Donde primero en las encuestas va un alcalde de izquierda de la periferia de Santiago. ¿Por qué no te fijas lo que pasa en tu país Rayelé? Más de 3.000 detenidos políticos. Una vergüenza. Que tengan un lindo fin de semana y que podamos reconstruir el guinearismo. No creo en las guineas, creo en la integridad de Cristina. Y que ese acuerdo con Masa y con las petroleras y quiero creer que todo eso es definitivamente mentira. No me imagino a una Cristina acomodada con el poder. Me imagino a Cristina tal cual imagina el pueblo. Luchando, poniendo la cara. Siempre y en todos los casos. Ahora sabrándote buen fin de semana. Gracias.